Música Nos encontramos muy contentos hoy por este operativo alimentario que nos han enviado a través del PSUV, la Comuna Taroa, los consejos comunales y todas las organizaciones sociales que hacen vida en la comuna. Este es un acto cívico-militar donde está el Poder Popular, las Fuerzas Armadas, el pueblo en general. Ya vemos 17 voceros de diferentes mesas, las diferentes mesas y mesas de alimentación. Hay contraloría, finanzas, hay 10 bodegas, cada bodega trajo 5 toneladas de comida. Hemos visto cómo se han desbordado los habitantes de la Carusieña y de los barrios adyacentes, llevando estos productos de suma necesidad de la cesta alimentaria a precios solidarios. Todos los productos que ellos tienen escondidos. Música Con 120 mil o le compré bastante, compré 7 harinas, compré un poco de comida. No, se consigue arroba, pasta, harina, pollo, carne, aceite, todavía no se consigue. Barato. Eso es mentira, eso es loco. Eso es loco dice que no, que no hay comida. Será que no tienen comida en su casa, pero que hay que humir bastante. Con 250 compré todo, aceite, harina, pasta, arroz, leche, pollo, carne, de todo. Siempre lo acaparan para destruir, nosotros no queremos destruir, queremos construir. Por eso trajimos suficiente comida para la comunidad. Esta es una revolución que no tiene marcha atrás. Los opositorios lo que quieren es acaparar, acaparar, acaparar. No hay más nada, no hay nada mejor que este gobierno. Porque cuando nosotros íbamos a hacer esto, los precios de la comida a bajos costos. Lo que pasa es que ellos están pescando en Río Revuelto, porque ellos saben que están perdidos. Gracias a nuestro presidente tenemos nuestra alimentación, porque con los otros presidentes no había nada. Y ahorita están acaparando todo, porque ellos lo que quieren es ganarle a Chávez y no van a poder. Porque él está luchando por los pobres y así es que tiene que ser. Y para adelante mi comandante. En este momento, a nivel del Estado Lara, que es el espacio que nos convoca, la Fundación está haciendo un acompañamiento de ocho experiencias en el tema de la transferencia y gestión comunal de estos espacios. Tenemos compañeros y compañeras de la institución que representa el infocentro y vecinos y vecinas, consejos comunales, comités de tierra urbana dentro de la Organización Popular para hacer la transferencia directamente al pueblo de lo que es el infocentro que tenemos aquí, que se llama Arraspar Chinchilla. Sentimos nosotros que es un proyecto bandera de la Fundación. El tema de poder, por lo menos, plantear, entregar un espacio que hasta ahora ha sido históricamente de un ministerio, una institución, en manos de la comunidad. Donde las comunidades tienen el rol protagónico, juntos, porque no se hace, imagina, era aislada. No es que la Fundación pierde la vinculación con la comunidad. El espacio que se pretende sigue siendo, trincheras de lucha. Estamos en una serie de ejercicios. Con el tema del soporte técnico se está tratando de generar espacio o la dinámica de que la gente pueda desarrollar su propio mantenimiento al espacio. No quiere decir esto que la Fundación se desentienda. Si hay algún equipo dañado, la Fundación sustituye, repone. En el término del Internet sigue aportando. Ese proceso de transferencia no es toma del espacio y veamos qué se hace. Es una cogestión entre la institución y la comunidad. La comunidad es participativa, o sea, que tiene el poder de decidir lo que puede pasar, ¿verdad? Y lo que se puede hacer en el infocentro. Por primera vez se está haciendo la gestión comunal, que estamos nosotros mismos, desde la comunidad, viendo nuestras necesidades y solucionando nosotros mismos nuestras propias necesidades sin estar contando con lo que es la institución, el gobierno, sino nosotros mismos y creciendo dentro de esta construcción del poder popular en la gestión y en el manejo del infocentro. Es el control político del espacio. Es la planificación desde lo local. Como un espacio de tecnología empieza a funcionar según la lógica comunitaria.